¡Muchas devociones, premonios por mi carrera! ¡Rendino milagres, al saldo el venido! ¡Amén! ¡Al saldo el patrón! ¡Al saldo el patrón! ¡Al saldo el patrón! ¡Aquí a la mano! ¡Aquí a la mano! ¡Aquí a la mano! ¡Aquí a la mano! ¡Al saldo el patrón! ¡Al saldo el patrón! ¡Al saldo el patrón! ¡Muchas devociones! ¡Cantando campeones! ¡Fuerte vitoline! ¡Cantando campeones! ¡Fuerte vitoline! ¡Aquí a la mano! ¡Aquí a la mano! ¡Fuerte del patrón! ¡Nose Heatriz Gaty! ¡Fuerte contra Sanders! ¡El al patrón! ¡Aquí a la mano! Música La canción mexicana, la que se merece un amor En la patria rosa, en el pecho del amor Hay canciones de claridad, el sabor de la pasión La canción mexicana, la que se merece un amor Que esta bendita quisiera ser mi propia Que esta bendita fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarme a bailar ¡Vamos, vamos! La canción mexicana, la que se merece un amor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La canción mexicana, la que se merece un amor